Hola muchachas, gracias por acompañarme. Hoy tenemos un videito donde les vamos a estar mostrando algunas compritas que hice. Les voy a mostrar joyería, compras que hice para la deda, algunos vestiditos que me compré en Chainsy, porque aunque yo colabore con ellos, yo amo esas piezas y esas modas que encontramos para mi talla. Y a veces yo compro porque lo encuentro en Buenos Especiales. También les voy a mostrar unas sandalias que conseguí. Dos sandalias que son bellas para nosotras las que somos así gorditas, que tenemos el pie gordito. También creo que les voy a estar mostrando dos cosas de maquillaje que se las voy a recomendar. Pero antes de empezar con este video, no te olvides suscribirte a este canal. Es totalmente gratis. Este es un canal variado. Aquí tú encuentras blog, pero aquí también encuentras videos de moda, recomendaciones de algunos artículos. Y todo eso lo consigues aquí en este canal. Como en este momento que te voy a estar recomendando los perfumes de Dosier. Y ustedes dirán, Mika, y Dosier cambió la cajita. No, muchacha. Esta cajita es de la línea exclusiva de ellos. Ustedes saben que Dosier es una marca de perfumes de excelente, excelente calidad, pero a un costo bien asequible porque ellos invierten más en la fragancia que en la botella, que en la caja y todo eso. Que al final eso es lo que nosotros queremos. Porque en el camino por ahí no vamos a andar con la caja, no, ni con la botella. Es con el aroma. Entonces los perfumes de Dosier son buenísimos. Los aromas te duran muchísimo. Son perfumes de muy buena calidad. Déjenme mostrarles que este perfume que les estoy mostrando en el día de hoy, viene en esta caja de este color porque los perfumes de Dosier, para el que no sabe, son inspirados en otros perfumes de diseñador, de casas. Y ellos también tienen perfumes que son originales de Dosier, que no son inspirados en ningún otro perfume como este que les voy a estar mostrando el día de hoy. Esta Lidia de Dosier, la línea exclusiva de ellos, tiene diferentes aromas que se los voy a estar dejando por aquí, algunos de los aromas. Pero el que a mí me llegó, el que les voy a estar mostrando hoy día, es el Fresh Margarita y Lima. Ya a mí me gusta nada más porque tiene margarita, dice que es un perfume fresco y que tiene lima. Y esto se ve que es un perfume ideal para ahora, para el verano. Me voy a poner los lentes para leerle algunas de las notas que tiene. Por aquí dice que su nota más alta es de limón, lima, grosela, negra, pomelo, aldivos. Su nota media es de frutas acuáticas, menta verde, elemi, y su nota de fondo son como notas marinas, hojas de violeta y almizcle blanco. Este es un perfume de la familia olfactiva cítrica. A aquellos que les gustan los olores cítricos, este perfume les va a encantar. Ya ustedes vieron las notas que tiene. Vamos a ponerle. Yo no tengo perfume. ¡Ay, Dios! Ay, sentí como algo chispeante en mi nariz. Sí, sentí como, como, como cuando tú te tomas un poco de champán y se siente ese aburbujeo entre tu, tu paladar y así, así sentí en mi nariz. Porque a mí me gustan los perfumes cítricos. Pero déjenme decirles que no es que les sale así como mucho el cítrico, como, wow. Oh, Dios mío, qué cosa tan fresca. Si te gustan los perfumes frescos con un toque dulzón, este perfume te va a encantar. Oh, Dios. ¡Ay, qué rico, Willy! ¡Qué rico, qué delicioso! Este es un perfume muy, pero muy de verano. Es un perfume fresco para, para un, para usarlo así en el día. Me gustaría usarlo así en la mañana o cuando tú te levantas y quieres ir a trabajar y quieres sentir como esa energía para ir a trabajar. Este es un perfume agradable para esas horas de la mañana, del día, cuando hace mucho sol y quieres ir como a la playa, quieres salir a vacacionar. Este es un perfume que te va a encantar. No lo usaría tanto en la noche, aunque sí sé que a algunas personas le gustan como este, estos aromas así para sentirse más fresco en la noche. Entonces sí les gustaría, pero este perfume me encanta. Creo que va a ser uno de mis favoritos. Algo que me gusta de los perfumes de dossier es que dura en mí más de 8, 9 horas. Yo sé ponerme el perfume en la mañana y todavía en la tardecita, en la noche, yo lo sigo sintiendo. El otro día vino mi amiga aquí a la casa. Yo le había regalado un perfume de los de dossier y yo le dije, wow, qué rico, tú huele, man. Y me dijo, ese fue el perfume de dossier que tú me diste. Y yo me lo puse esta mañana y ya eran como las 3, las 4 de la tarde y ella olía todavía muy bien al perfume. Para esta ocasión donde están lanzando, porque este es un nuevo lanzamiento de este aroma, ellos me dieron un código de descuento que se los voy a dejar por aquí. También en la cajita de información les voy a estar dejando el link. Algunas personas me estuvieron diciendo que cuando tratan de comprar los perfumes como un courier no lo deja. Yo no he tratado de comprar, muchachas, no les voy a mentir porque ustedes saben que ellos me lo envían. Pero quería hacerle notar que si ustedes no consiguen comprar dossier desde su página de dossier, lo pueden también comprar por Amazon porque ellos tienen una tienda de Amazon. También lo pueden comprar a través de Walmart porque ellos lo venden en Walmart también online. Y antes de empezar a mostrarles las ropitas que me estuvieron llegando, las preciosuras. Quiero recordarles que a partir del 11 y 12 de julio en Amazon tienen lo que le llaman el Amazon Prime Day, que es como todos los especiales, grandes especiales en Amazon. Pues ahí ustedes lo pueden conseguir. Y es el momento indicado para ustedes hacerse de su aspiradora Procemic Pet 12, que se las mostré hace un tiempo. Por aquí les voy a dejar un clic. Cuando yo les mostré esa aspiradora, ahí estaba en especial. Yo les di un código de descuento, pero ahora es mucho mejor porque esa aspiradora es súper buena. Porque ahora, aparte de que va a tener el especial de Amazon, ellos me van a dar un código de descuento. Entonces ustedes se tienen que aprovechar. Es el momento de hacerse de su aspiradora Procemic, que son buenísimas. Ustedes lo saben, yo tengo varias suscriptoras de aquí que yo les he vendido de las aspiradoras que ellos me han mandado. Y pueden dar testimonio de lo bueno que son esas aspiradoras. Aprovechen los grandes especiales que van a tener en Amazon en esta temporada. Recuerden, 11 y 12 de julio, el Amazon Prime Day. Aquí les voy a estar dejando el link y código de descuento de la aspiradora. Y ahora sí, vamos a empezar a mostrarles. Miren, las cositas que yo les voy a mostrar son cositas que yo, cuando ando metida en Chain, pues si no tengo colaboraciones cerca, pues a veces yo compro. Hay cosas que a veces no se las muestro, pero sí pido dos o tres piezas. O sea, yo sobre todo, y este es un truco que les voy a dar, cuando yo voy a hacer esto, que no son colaboraciones, sino cositas que yo compro, yo espero los domingos. Yo voy metiendo en el carrito. Entonces los domingos ya esas piezas que yo metí en el carrito, la ponen en descuento, porque tú la tienes en el carrito. Ellos te le bajan el precio. Utilizo el código de descuento, que es 15 Simple. Que, por cierto, me estuvieron diciendo muchas que no sabían dónde poner el código de descuento cuando están desde un celular. Entonces yo les voy a dejar un pequeño clic ahora de cómo ustedes ponen el código de descuento desde la computadora y desde el celular. Voy a mostrarles cómo poner el código de descuento desde el celular. Como ustedes pueden ver, aquí ya yo tengo elegido lo que voy a comprar. Le voy a dar comprar. Y cuando llegamos a esta parte, vamos a deslizar. Y en esta parte, donde dice aplicar cupón, Entonces, aquí vamos a poner el cupón de descuento. Y ahí le vamos a dar aplicar. También hay algunos cupones. Ustedes lo leen porque hay cupones que te dan más, pero también depende de cuánto ustedes compren, si ustedes compran más. El cupón que yo tengo le sirve a que ustedes compren el mínimo, pero algunos cupones de chain solo se aplican dependiendo de la cantidad, de dinero que ustedes gasten en la tienda. Ahora les voy a enseñar cómo poner el cupón desde la computadora. Y cuando le demos a pagar, aquí en esta parte, nos va a aparecer que dice código o cupón. Y ahí le vamos a dar. Ahí lo vamos a poner. Y le damos. Y como ustedes pueden ver, ya el cupón se activó. Mírenlo aquí. Y nos quitó un 15%. Y ya aquí, pues, podemos darle continuar y pagar. Ella se desenfocó. Miren, lo primero que le quiero mostrar son estas sandalias. Como pueden ver, ya yo me la puse. Yo le he dado fuerte. Miren, una de las cosas que me gustó es que ya tienen esta hebilla para tú poder regularla. Y como yo tengo los pies gorditos, me gusta que son súper cómodas. Se ven de muy buena calidad. La parte de arriba blanca, déjenme dejar una aquí. Miren, esta parte de aquí es piel. La hebilla se ve tan bonita. Son súper, súper cómodas. Como pueden ver, ya yo le di fuerte y fuerte porque yo en estos días que tuve para Santo Domingo, yo no me la quité. Y otras que también pedí y que todo el que me la había puesto le encantó fueron estas. Quiero que sepan que estas sandalias yo las compré porque cuando yo encuentro esos especiales así, yo voy metiendo en el carrito, ¿verdad? Entonces, cuando llegue el domingo, si yo veo como el envío es gratis, que todo está súper barato, yo voy guardando algunas cosas que digo, no, no lo puedo pagar, pero esto sí lo puedo pagar. Por ejemplo, aquellas zapatillas me salieron en 4 dólares, que eso es menos de 300 pesos. Entonces, estas estaban creo que como en 7 dólares o menos. Ya subieron estas, pero búsquenla. Aquí les voy a dejar los links, la ponen o el código por aquí de cómo la pueden buscar. Y ustedes la meten en su carrito para ver si el domingo están en especiales. Miren, Mara, esto es tan cómodo y los pies se ven tan lindos. Yo me hice una foto, que voy a ver si la dejo por aquí, y me dijeron que guau, que yo sí me veía bonita con esas sandalias, que se veían muy, muy lindas. Y la verdad es que sí, porque yo me la posiqué y no me dijo, me gusta cómo se te ven los pies con esas zapatillas. Se ven muy, muy bonitas. Otra de las cosas que pedí en Shea fueron estas argollas. Déjenme ver. Yo espero que ella ahí la enfoque bien. Yo no sé si ella ahí la enfocó, pero esas argollas son en acero inoxidable. Y ustedes no me van a creer que eso lo que me costó fueron un dólar setenta y cinco, porque estaban en especial. Yo no sé si ya subieron, pero esto me costó un dólar setenta y cinco. Déjenme decirles que yo soy de esas personas que la joyería que no es buena en la primera apuesta se pone negra, se pone como oxidada. Yo soy de esas personas que pone la joyería así, pero yo estoy sorprendida con la joyería que he comprado en Shea y que me han salido muy, muy buenas. Yo estoy enamorada de estas argollas y creo que me voy a pedir más para este fin de semana porque vi muchísimas, en especial a solo un dólar. Otra de las cosas que me pedí, y esto yo lo pedí porque se lo vi a una muchacha que ella es gordita en TikTok. Y fue este, déjenme ponerlo así para que ustedes lo puedan ver. Miren, voy a ver si les dejo imágenes de cerca para que ustedes puedan ver. Este es tan bonito, este me quedó muy bien, me sirve muy bien aquí, pero esto viene al juego con esta gargantilla o chocan. Pero, ¿qué pasa? Que este me queda muy apretado. Entonces, como él trae aquí una cadenita, yo tengo otro que tiene mucha cadenita. Lo que voy a hacer es cambiarle esta cadenita, ponérsela un poquito más larga para que él me quede, que no me quede tan subido. Yo quiero que me quede más o menos ahí. Y lo que hago es que le pongo una cadenita más larga, pero estos también son en acero inoxidable. Ahora quiero mostrarles esta monería. Ustedes saben que una de las piezas más chiquitas, una, porque hay otro que todavía no cumple año, cumple año en este mes que entra. Y, bueno, yo creo que ya en este mes, porque lo que pasa es que estoy grabando este video antes. Yo les pedí este vestidito. Miren qué cosa tan linda. Miren esto, qué hermoso. Y yo quiero que vean de cerca. Quiero que vean de cerca la tela, que tiene como un brillo. Miren qué cosa tan linda. Y esto yo se lo pedí para hacerle unas fotos. Y es importante que sepan que el SAI en que se lo pedí es el SAI 912. Y le quedó, miren, perfecto, perfecto. Otro que yo le pedí, esto yo lo pedí porque estaba en especial y también yo dije, si no le sirve uno, le sirve otro. Fue este, miren cabello. Me gusta que tiene estos lacitos aquí. Miren, miren qué cosa tan hermosa. Yo voy a vestirle una foto aquí, chicas, para que ustedes me vean. Miren qué cosa tan bella. Y hola, yo se lo medí. Y eso le quedó tan bonito, tan bonito. Está muy lindo. Lo mejor es que estos vestiditos están súper económicos y son de muy buena calidad. La tela tiene muy buena calidad, sobre todo aquel. Entonces, como yo, hay otro conjuntico que también le pedí. Ese no lo tengo aquí. Y como le pedí ese vestido rojo, el rosado, le pedí este set de cintillitos que traen flores. Miren, trae unos amarillitos, blancos, unos rojos, un negro. Miren. Y trae este rosado, que se lo podemos combinar. Y este set completo, lo que me costó fueron como dos dólares o tres dólares. No me acuerdo bien, pero esto me salió súper barato. Y otra cosa que también le pedí fueron estos zapatitos. Les voy a dejar una imagen por aquí, porque ellos están todos abolladitos. Ella tiene los pies gorditos. Y yo se los pedí en el número tres y le quedaron muy bien. Miren, ella tiene los pies bien gorditos. Aquí se agarran así, miren. Están bien bonitos. Ahora sí, quiero mostrarles las ropitas que estuve pidiendo para mí. Miren, chicas. Yo no les puedo decir la añoranza que me da a mí este vestido. No solo porque me sirvió. Porque déjenme decirles que si ustedes ven siempre mis videos de estos de Chen, pues se dieron cuenta hace un tiempo atrás que los i4XL, que era lo que yo comúnmente usaba, pues a mí no me estaba sirviendo. Me quedaba muy apretado. Bueno, entonces ya yo no podía pedir. A menos un 4XL tenía que tener goma. Y tenía que ser stretch para poderme servir. Bueno, pues este vestido que yo pedí, yo lo pedí diciendo, bueno, cuando yo baje un poquito más de peso, pues yo me lo voy a poner. Porque esto no tiene nada, nada de goma. Es totalmente sin nada de estrés. Solo tiene aquí un poquito en la cintura. Pero la tela en sí no tiene goma. Y cuando yo vi que me sirvió, miren, y que de ahí miren cómo me queda. Que ustedes saben que esta parte de aquí es siempre como donde más me quedan apretadas las cosas porque yo tengo mucho gusto. Yo me puse súper contenta de ver que me sirvió bien y que incluso me queda flojo de ahí. Estoy súper feliz porque hace mucho tiempo yo quería un vestido de jean. Pero aún los 4XL a mí no me servían de Chen. Me quedaban muy apretados. ¿Qué pasa? Que la mayoría no tienen goma, pues no me servían. Y yo pedí este con el propósito de que me va a servir más adelante. Yo lo amé, mana. Y sobre todo amé que es un vestido largo, tiene bolsillos. Es súper largo hasta abajo. En la parte de abajo no tiene ruedos, sino que tiene como un poco de silachado. Yo me encantó. Es un vestido, miren, yo dije, wow, este vestido me encanta para ir para la iglesia, para ponérmelo como unos tenis. Sí, yo me pedí otra camisetica, pero no me ha llegado. Me pedí otra camiseta que no sea como esta. Quiero otro estilo como que no esté tan subida de aquí para yo usarlo este. Porque a mí me encantó, muchacha, me encantó. Este vestido tiene bolsillo aquí. Es de muy, pero muy buena calidad. Y yo lo compré porque estaba en especial. Oh, Dios mío, qué falda que está bella. Esta falda es larga. Me queda, como yo soy un taponcito, pues ella me queda hasta abajo. Me queda bien larga. Es una falda hermosa. Tiene mucha tela. Tiene una caída espectacular. Me encanta, me encanta. Esta la pedí en un 6-4 XL. Me la voy a poner para mostrarles cómo. Decidí ponerme la falda con esta blusita. Porque algo que di es que si nosotras, pues, somos bien gorditas, tenemos mucho gusto. Y nos ponemos una falda larga y con mucha tela, pues no ponemos ponernos arriba cosas que no aporten volumen. Esta blusita, también yo la pedí en chain. Si encuentro el link, se los voy a dejar por aquí porque ya hace un tiempo. Yo pedí un juego de tres. Y esto yo lo pedí para cuando tenga ropa muy descostada, pues ponérmela y que me tape esta parte de aquí. Pero decidí ponérmela con la falda para que ustedes puedan ver la diferencia. Cómo se ve si nosotros no lo ponemos con algo que nos recoja. También un truquito que les doy es que suban un poco la falda de aquí de los lados y la bajen un poquito de aquí, del centro. Así. Y ella le va a hacer como la ilusión de que se dé mucho más cintura. Entonces, miren cómo queda la falda. Yo la amé, me encantó. No me la pondría solo con esto, a menos que no sea para estar aquí en la casa. Porque esta está muy descostada, pero sí me la voy a poner con otra. Creo que me voy a pedir una así mismo, rosada como esta, para ponérmela. Esta falda me encantó, chicas. Me gusta que tiene mucha tela. Es bastante larga. Miren, llega hasta abajo. Miren, muchachas. Me lo puse con la misma blusita porque él es muy descostado. Ustedes ven, por eso fue que yo compré estas blusitas. Que me voy a comprar más, de diferentes colores. Porque estas vienen de muchos, muchos colores. Yo tengo una negra, una blanca y esta como rosa fusia. Miren ese vestido. Miren qué cosa tan bella. Me encanta que llega hasta abajo, hasta los tobillos, porque yo soy bajita. Yo tengo la otra falda todavía puesta debajo. Miren cómo se ve en la parte de atrás. Aquí tiene este lazo que se amarra. Tú te lo puedes subir un poquito más solo apretando el lazo. Pero a mí me encantó, me encantó la caída que tiene el vestido. Está muy, muy bonito y es un vestido muy, muy de verano. Y hablando de vestidos de verano. ¿Se acuerdan este vestido? Bueno, pues yo me pedí el mismo vestido, pero en verde. Pero me llevé una decepción porque en la página no se ve de este color. Le bajé un poquito la luz porque yo quiero que ustedes vean. En la página se ve como más verde menta. Y aquí no se ve así. No se ve, no se ve tan claro como... Yo lo pensaba como un color más como verde pastel. Y no, las rayas son un verde oscuro. Se, bueno, se disimula un poco porque el vestido es con rayita blanca. Pero yo amé tanto este vestido y la calidad de este vestido que yo me lo pedí en este tono. Y lo tengo en el carrito, en el tono de azul, pero no creo que me lo pida también en el tono de azul. Pero yo soy de esas personas que cuando encuentro un vestido con el que me siento cómoda, me siento bonita, me queda bien, es de buena calidad. Si tiene varios colores, pues yo me lo pido en varios colores. Este vestido me encanta, tiene lácteos en la parte de atrás. No me lo voy a medir porque ya ustedes me lo vieron en el video anterior. Pero es el mismo vestido, en el mismo size, solo que en este color. Ya por último, quiero mostrarles este top que me estuve pidiendo. Y este yo me lo pedí para usarlo con algunos pantalones que tengo que si no lo uso con blusas que me queden largas, pues se me marca mucho, mucho la parte de aquí abajo de la barriga que es donde yo tengo como más grasa acumulada. Entonces, este top en esta parte va ajustadito y aquí como pueden ver, él cae cubriéndote toda esta parte. Me encanta que esta parte de aquí es fresca esta tela. Se me olvidó decir, esta tela es fresca. Es una tela que la puedes utilizar ahora en el verano y más los colores que ellos tienen son muy de verano. Me gusta que aquí tiene elasticidad porque en esta parte de aquí, esta tela no tiene elasticidad la parte de abajo y yo tengo mucho gusto. Entonces, eso me gustó mucho, que esta tela aquí tiene elasticidad para que me quede muy bien y la parte de abajo, pues va suertecita para que me cubra muy bien. Está muy bonito y también lo pedí en una talla 4XL. Y esto fue todo por este video. Espero que las compritas y las cositas que les mostré, pues les hayan gustado. No se olviden que aquí les voy a estar dejando mi código de descuento de 200, el link del perfume para el nombre de ese perfume, para que lo busquen, es divino. También les voy a estar dejando el link de la aspiradora Procenic P12. Y también les voy a estar dejando en la cajita de información todos los códigos de estas piezas que yo compré para que ustedes lo puedan buscar y de la joyería. Hay algunas cositas más de joyería que yo he pedido en Chain, pero que no se lo he mostrado y ya la he usado varias veces. Entonces, chequen ahí la cajita de información que les voy a dejar unas cuantas joyerías que son de muy buena calidad. Y no se olviden de utilizar el código de descuento 15 simple para tener un 15% de descuento en sus compras. Esto fue todo por este video. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Bye.